Música Como parte de los festejos por el aniversario de la ciudad, la Orquesta Estable de la UNCE realizó una presentación de música académica, popular y de películas en el edificio de la Municipalidad de la Capital. Esta presentación, de la cual por cierto estamos muy orgullosos, que es la primera vez en los cinco años que tiene la Orquesta de la Universidad que vamos a participar de los festejos de la ciudad. Vamos a tener un repertorio variado, un poco de música académica, un poco de música de película y música popular, como para que el repertorio sea para todos los gustos, para gente que tiene el hábito de escuchar una orquesta o no. Bueno, para más adelante tenemos previsto ya y conversado con el secretario el tema de ir por los barrios de la ciudad y por el interior de la provincia. Queremos sacar de la casa a la orquesta para que la gente tenga acceso a escuchar música desde un orgánico sinfónico, digamos, lo cual no es habitual. Y fundamentalmente, digamos, tratando de seguir los lineamientos del ingeniero Paz en cuanto a la territorialidad de la universidad, tratando de salir, digamos, con todas las actividades de extensión. Y bueno, como comentaba el maestro Barbieri, estamos ya a punto de cerrar un convenio con la municipalidad de la ciudad en la cual saldríamos a todos los barrios con la orquesta, tanto con el teatro y con la escuela de danza. Se extendió el plazo para la segunda convocatoria UNCE Innova, que busca seleccionar las mejores ideas y proyectos con impacto social y ambiental positivo en temas referidos a ciudades y comunidades sostenibles, consumo y producción, trabajo decente y crecimiento económico, educación de calidad, igualdad de género, entre otros. La convocatoria está destinada a estudiantes y egresados de la UNCE y se extiende hasta el 17 de agosto. La Facultad de Humanidades informa la apertura de inscripciones para el período lectivo 2018-2019 de la Diplomatura en Lengua Quichua. Las inscripciones se realizan hasta el 10 de agosto y las clases darán inicio el viernes 17. La formación dura un año y medio y consta de nueve asignaturas distribuidas en tres módulos. Está destinada a docentes de todos los niveles del sistema educativo y público interesado en profundizar el conocimiento de la lengua quichua. Se firmó un acta acuerdo entre la Comisión Municipal de Villa Figueroa y la Escuela de Artes y Oficios a través del área de Relaciones Interinstitucionales e Integración Territorial. Por este acuerdo, la Escuela de Artes y Oficios brindará el curso Reparación de Motocicletas en la localidad de Villa Figueroa. El ingeniero Manuel Sánchez Cantero, secretario general del Gremio de Docentes Universitarios ADUNCE, dialogó con UNCE TV sobre el paro que se llevará a cabo del 6 al 10 de agosto en reclamo por los salarios y el presupuesto universitario. Nosotros convocamos a toda la ciudadanía de Santiago a que nos ayude y comprenda de que hemos llegado a esta situación del no inicio del segundo semestre que va a ser a partir del día 6 al día 10 de agosto que entienda, digo, de que hemos tenido que tomar esa decisión después de hacer un plebiscito en todo el país donde el 80% de los docentes acompañan esta medida de fuerza que es muy dura, ¿no es cierto? Es muy fuerte de llevarla a cabo. Por eso es que estamos hablando con los cuatro centros de estudiantes de nuestra universidad para llegar a un acuerdo y que el reclamo al gobierno nacional sea contundente que el reclamo no sea de los docentes únicamente sea de los no docentes, de los alumnos y también de las autoridades de esta universidad porque el presupuesto incluye eso, ¿no? incluye, es decir, te permite o no el normal desarrollo de las actividades de esta universidad. La Facultad de Ciencias Médicas invita a participar de la primera jornada de enseñanza innovadora de la anatomía humana a cargo del doctor Gustavo Otegi profesor de anatomía de la Facultad de Medicina de la UBA. Esta charla está destinada a docentes, estudiantes de medicina y carreras de ciencias de la salud. La Facultad de Ciencias Médicas